Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Vantage Volante 2024 y como dice aquí el título, la nueva cara se deja ver bueno, como sabemos este coche deportivo inglés prepara cambios y sus operaciones estéticas se anticipan a pesar del camuflaje exhibido por este ejemplar que vemos aquí en pantalla y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la firma automotriz británica Aston Martin hizo acto de presencia en la reciente versión 2023 de la Motorrad Car Week para exhibir su nueva joya automotriz, un V12 de líneas elegantes y techo escubierto la versión descapotable del TV12 se lucía precisamente en California dentro de no mucho le tocará hacer lo propio a su hermano pequeño porque la automotriz británica ya inició las pruebas dinámicas del Vantage y bueno, así es el escalón de acceso a la línea de Aston Martin ya espera para recibir su correspondiente actualización de mitad de ciclo comercial tal y como muestran las fotografías que se acaban de obtener en este artículo noticioso y bueno, directamente desde Alemania cerca del centro de prueba de la automotriz inglesa un ejemplar con un camuflaje un tanto peculiar fue descubierta por las cámaras de los fotógrafos precisamente de este mismo sitio web Carandrever España y bueno, como sabemos este automóvil en cuestión posee un disfraz con la frase 3Driven, conducción emocionante encargado de cubrir una carrocería que presume de una serie de modificaciones importantes con la que distinguirse fácilmente del modelo de hoy en día y bueno, si bien la saga de este modelo no parece que vaya a cambiar tanto solo exhibe nuevas aperturas en los extremos de los paragolpes o parachoques como quieran decirle, todo lo contrario va a ocurrir con una parte frontal completamente renovada y bueno, lo que más llama la atención son los nuevos grupos ópticos que van a abandonar las delgadas lentes de hoy en día en favor de otras más grandes tendidas en vertical un capó con nueva factura, más plano, dos aperturas en la parte central así como para golpes o parachoques, como quieran decirle, rediseñado y una parrilla ligeramente distinta y bueno, en cuanto a la sección interior cabe esperar alguna que otra novedad importante siendo el cambio del sistema de infoentretenimiento el principal reclamo con esta actualización y bueno, también es posible que cambie el diseño de su tablero un cuadro de instrumento digital distinto y bueno, el ya mencionado capó como se dice aquí posee una centrada de aire algo más generosa que la del vehículo de hoy en día y eso beneficia la refrigeración de sus profulsores tipo V8 suministrados por Mercedes e ING y bueno, aún es pronto para conocer bien los detalles pero los espías de esta misma página web o sea, Carandrever España cuentan que debajo de la ligera piel de aluminio se esperan cambios notables y bueno, su profulsor de 4 litros biturbo continuará siendo el mismo aunque todo hace indicar que tendrá como potencia 510 caballos la cual va a superar con su tren posterior y la transmisión automática de 8 marchas al mando de las operaciones y bueno, se desconoce si la conducción emocionante que augura la marca de Aston Martin vaya a ser sinónimo de cambio en un chasis que podría recibir una actualización en forma de una nueva geometría para la suspensión o quizá nuevo componente para la misma los frenos también podrían ser podrían presentar también un mayor diámetro y la dirección se postula como sería candidata para recibir una recalibración y bueno, será a finales de este actual año 1023 cuando se salgan de las dudas acerca de cada una de las novedades que traerá consigo esta esperada actualización del modelo Aston Martin más pequeño de la línea y bueno su precio será de 200.000 euros algo así como 400 millones de pesos chilenos con la versión descapotable añadiendo unos cuantos miles de euros más a la factura final y bueno, hay que estar atento a sus próximos pases bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao